Quiero despertar, que todo este sueño sea realidad Venerte conmigo, poderte besar, sentir que eres mía y de nadie más Hoy te quiero confesar, que cuando no estás me cuesta respirar Que te has convertido en mi única verdad, hoy eres mi cielo, mi tierra y mi mar Te he traído un ramo de flores, quiero regalarte un mundo de colores Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor, entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que seas tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre He sido un loco y un irresponsable, porque no supe ver ni supe valorarte Pero no me avergüen si puedo arrodillarme y traigo para ti, para ti Te traigo un ramo de flores, quiero regalarte un mundo de colores Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor, entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que seas tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre Solo te pido tu autoridad, solo te pido déjame intentar tan solo una vez más Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor, entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que seas tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre Quiero despertar, que todo este sueño sea realidad Pedirte conmigo, poderte besar, sentir que eres mía y de nadie más Hoy te quiero confesar, que cuando no estás me cuesta respirar Que te has convertido en mi única verdad, hoy eres mi cielo, mi tierra y mi mar Te traigo un ramo de flores, quiero regalarte un mundo de colores Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor, entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que seas tu hombre Y recuperar el tiempo en un derroche, de loca pasión y que digas mi nombre He sido un loco y un irresponsable, porque no supe ver ni supe valorarte Pero no me avergüen si puedo arrodillarme, y traigo para ti, para ti Te traigo un ramo de flores, quiero regalarte un mundo de colores Pedirte perdón por todos mis errores, porque eres mi amor, entre un millón de amores Déjame solo esta noche, deja que te beses y que seas tu hombre